5.488 italianas parieron en el país entre enero y febrero. Junta Central Electoral dice que avanza proceso con toda normalidad. Condenan a 16 años de prisión por narcotráfico a el exdiputado peregrinista Miguel Gutiérrez. Gobierno presenta propuesta de aumento salarial de un 4 a 7% para los profesores. Junta Central Electoral y Ministerio Público coordinan acciones contra el delito electoral. Alto costo de la canasta familiar ha llevado a los dominicanos a disminuir las tres comidas básicas. En Alto Mayor matan a mujer dentro de negocio. Presos del centro correccional La Isleta en Moca mata a otro. Ante traslado de cadáveres en parte trasera de camioneta en Moca solicitan ambulancia para el Inasif. En San Cristóbal piden intervención de escuela básica. Comisión de los partidos de oposición irán el próximo martes a denunciar supuestas violaciones en medio de la campaña. En los espectáculos el Ministerio de Cultura inaugura este jueves la maravillosa exposición de arte Van Gogh. En las internacionales alarmantes seis ministros de Perú renuncian ante la investigación del caso denominado Roller's Gate. En los deportes el dominicano Eury Pérez será sometido a una operación en el codo y perderá todo el 2024. Desde el centro de noticias en Santo Domingo, República Dominicana, esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro con Eliado Quinteros. Saludos a todos y buenas noches sean bienvenidos a la emisión estelar de Noticias Telemicro. Gracias por estar con nosotros aquí en la República Dominicana a través de la señal de Telemicro Canal 5. Fuera de nuestras fronteras a través de Telemicro Internacional y gracias a quienes se están conectando a través de las distintas plataformas digitales. Revisemos las informaciones de inmediato. El gobierno presentó este jueves una propuesta de aumento salarial entre un 4 a un 7% a los profesores contra la demanda de un 20% que exige el ADP como parte del acuerdo por la defensa y derecho a la educación que pactaron ambas partes el 24 de julio del 2023. Yasmir Rodríguez está en directo con más detalles. Adelante Yasmir y buenas noches. Gracias, buenas noches. Así se estableció en un encuentro realizado en esta sede magisterial. Los profesores reanudaron este jueves su lucha por una mejoría en sus sueldos al sentarse nueva vez en la mesa del diálogo con el Ministerio de Educación, cuya contrapropuesta no alcanza ni la mitad de lo demandado por los primeros. Se ha hecho un análisis exhaustivo sobre las disponibilidades presupuestarias y en función de eso, la propuesta presentada es la siguiente. Es una propuesta que va de un 4% de incremento salarial a un 7%. En tanto, los educadores analizarán el ofrecimiento. El Comité Ejecutivo conocerá la información que nos está suministrando el Ministerio de Educación, la analizamos y en función de eso ya venimos. Dentro del Acuerdo por la Defensa y Derecho a la Educación, a más de 21 mil maestros jubilados y pensionados, se les incrementó su salario a 25 mil pesos. La próxima reunión fue pautada para el miércoles 10 de abril. Buenas noches. Ejefiri, muchísimas gracias. Que tengas en muy buenas noches. Y el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, afirmó que el encuentro con la Organización de Estados Americanos procura salvaguardar el sistema de partidos e institucionalidad democrática. Dijo que la visita de la comisión tripartita a la OEA busca frenar las situaciones que se registran a diario en medio de la campaña electoral. El también candidato presidencial opositor informó que la reunión será el próximo martes. Y el Partido de la Liberación Dominicana calificó de irresponsable al fiscal electoral Iván Félix, quien aseguró que no tienen denuncias de las supuestas compras de cédulas en las elecciones municipales de febrero. De lado del PRM, recomendaron a los opositores dejar el show. Wendy Hill, con más. Los partidos que conforman la Alianza Rescate-RD la emprendieron contra el fiscal de crímenes y delitos electorales Iván Félix Vargas, quien aseguró que nadie se ha acercado a ese organismo electoral a hacer la denuncia de supuesta compra de cédulas. Esas declaraciones fueron calificadas de irresponsable y de no actuar por temor, por lo que le exhortan a que renuncie del cargo. Evadiendo su responsabilidad. Y qué pena que nosotros tengamos leyes solamente para que tengamos artículos y capítulos en una ley y no para que los funcionarios la ejecuten. Si tiene miedo, si no quiere asumir su responsabilidad, que renuncie. Es que las evidencias están ahí, hay videos en las mismas redes. Pero para el ministro de la Presidencia, la irresponsable es la oposición a realizar denuncias sin fundamentos y advierte sobre el peligro que es ese accionar para la democracia. Las denuncias que no tengan un fundamento, que no tengan las pruebas, son actos de irresponsabilidad de los liderazgos políticos y eso tiene una consecuencia sobre el peso de lo que nosotros debemos cuidar como un tesoro que es la democracia. Algunos oficialistas ven incluso innecesario llevar a lo que ellos llaman pataleos, a organismos internacionales. Yo creo que la oposición debió agotar los procesos internos. La oposición aparentemente busca más sonido que solucione. Decían en mi campo que todo el malo es pendejo. Estamos yendo al plano internacional. Es porque aquí no hay una junta ni una institución como la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales que asuma sus responsabilidades. Por eso estamos yendo al exterior. Lo que sí coincide en estos políticos es en que la voluntad popular debe ser respetada el próximo 19 de mayo. Buendí Gil Noticias, Telemicro. Bien amigos, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, destacó la disposición del gobierno de apoyar un proceso electoral equitativo respetando las recomendaciones del órgano electoral, quien ha solicitado la entrega de los fondos faltantes para ser distribuidos entre las organizaciones políticas. Ano Delgado está en directo con más detalles. Adelante Ano y buenas noches. Gracias, buenas noches. A respaldar financieramente a la Junta Central Electoral se comprometió el partido gobernante. Así lo expresó el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, quien manifestó que la suma requerida está dentro del presupuesto. El gobierno ha decidido respaldarles para que puedan cumplir la suma adicional requerida. Con esta decisión, el oficialismo hace lo que la oposición nunca hizo cuando estuvo en el gobierno. El presidente del órgano de comicios, Román Jaques, explicó el proceso a agotar con la entrega de los fondos para las organizaciones políticas. Esos fondos deben ser transferidos a las cuentas de la Junta Central Electoral. Entonces, son de fondos especiales que para el financiamiento público. Entonces, la Junta, a través del Pleno, y en base a las resoluciones, hará la distribución correspondiente. En cuanto al desarrollo del proceso electoral a realizarse en mayo próximo, fue muy contundente. Viento en popa, ya casi estamos imprimiendo boletas. Unos 24 millones y tantos de boletas, porque son tres niveles. O sea, vamos a tener boletas presidenciales, boletas senatoriales y boletas de diputación. Entonces, en el exterior vamos a tener presidenciales y de diputación en el exterior. El director nacional de elecciones de la Junta Central Electoral, Mario Núñez, reveló que el órgano de comicios evalúa la aprobación de dos figuras administrativas para las próximas elecciones. Se trata del enlace de la Junta y colegios electorales y el coordinador de los partidos políticos. Retorno al set de noticias, Telemicro. Bien, Genovi, muchísimas gracias por la información. Precisamente la Junta Central Electoral y el Ministerio Público coordina acciones para evitar los delitos electorales en los comicios de mayo próximo. En este sentido, los miembros del Pleno del organismo comicial se reunieron con la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. El objetivo principal del encuentro fue conocer en detalle las acciones mancomunadas que se están realizando en relación con la que ordena la Ley 20-23 en materia de crímenes y delitos electorales, respetando las competencias de las instituciones. Y la secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, Carolina Mejía, se reunió con ingenieros, agrónomos, comerciantes, regidores y vocales de la provincia de San Cristóbal para promover la candidatura de Luisa Binader. En el encuentro también estuvo el expresidente Hipólito Mejía. Bien, amigos, les contamos ahora que el presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, Codwe, considera que la acusación de amnistía internacional contra la República Dominicana de supuesto racismo hacia los haitianos carece de racionalidad y fundamentos. Feliciano Nacén expresó que los organismos internacionales atentan contra la identidad y la soberanía nacional. Creemos inaceptable esta acusación de identidad internacional. No se corresponde con la benevolencia de los dominicanos y este país. Creemos que es una información infundada, tratando de hacer daño, cargarle la culpa al pueblo que no la tiene. Nosotros pues siempre estaremos en el marco del respeto de los derechos humanos que le pedimos al Estado Dominicano que mantenga siempre salvaguardiados los derechos humanos, pero cumpliendo el marco regulatorio que da origen a la República Dominicana. El pastor Lascenso asumió que bajo ninguna circunstancia el país pueda asumir la deuda acumulada desde el pueblo haitiano. Agregó que los que hoy nos acusan nunca han hecho nada por la nación vecina. Bueno, las autoridades pusieron a prueba un plan para abrir el mercado binacional en Dajabón por cinco días. Conectamos con Javier Genao para conocer los detalles. Adelante, Genao. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Sin que aún haya tenido éxito, se le dio inicio al plan piloto de hacer los días de mercado cinco días en esta demarcación fronteriza, la cual inició el miércoles pasado, sin que los comerciantes haitianos cruzaran a territorio dominicano a comprar en masas. De que los haitianos vengan los miércoles. Este miércoles pasado fue que empezamos, pero no hubo presencia mucha de haitianos comprando, porque tradicionalmente ellos están viniendo jueves, viernes, lunes y domingos. Vamos a ver cómo lo acogen nuestros clientes de Haití. Usted sabe que nosotros allí en el mercado estamos abiertos a cualquier iniciativa, que sea para el bien común. Y como ahora hay muchos problemas en Haití, yo creo que es una manera de desahogo, de desahogo de la fluencia del mercado. Y como te dije, lo que hay que ver, cuando se evalúa dentro de un modo, cómo va la situación. Mientras tanto, los comerciantes de esta zona fronteriza están a la espera de que este plan piloto, iniciado por parte de algunos funcionarios del Estado Dominicano, mientras tanto, algunos comerciantes de esta zona fronteriza están esperanzados a que este plan piloto de hacer mercado cinco días a la semana, dé resultados. Es la información que manejo desde Davon para el grupo de medios telemicro Javier Genao. Buenas noches. Muchísimas gracias, Genao. Que tengas buenas noches. Bien, amigos, hace ya varias horas se encuentra reunido el Consejo Presidencial para la Transición en Haití. Nuestro compañero Junior Trinidad está con nosotros aquí en el estudio para ofrecernos los detalles. Junior, muy buenas noches. Muchas gracias, Eleanta. Buenas noches. Así es. Mira, pasadas las cuatro de la tarde, se reunió la comisión que conforma para ver si de una vez y por todas se logra establecer la situación o se logra buscar una solución a la situación de Haití y es que varias agrupaciones buscan concretar acuerdos para el Consejo Presidencial de Haití. Esta reunión se está llevando a cabo en diferentes países. Desde las cuatro de la tarde de hoy, jueves, se está llevando esta reunión. Varias personas se encuentran en Miami, Estados Unidos. Unas tres de ellas se encuentran, dos de ellas, perdón, en el territorio dominicano, aquí que forman la comisión y el resto está en territorio haitiano. La comisión conlleva una cantidad de personas de unas 24 para tratar de lograr y de una vez y por todas ver si se le busca una solución y desde hoy dejar formado una comisión presidencial para que gobierne Haití. ¿Qué se busca con esto, Eleanta? Que posteriormente a esta reunión que se está llevando a cabo y se logre en el día de hoy, que ya lleva seis horas esta reunión, buscar un acuerdo para lograr que un consejo presidencial dirija la nación de Haití ante la situación que se está llevando en estos momentos de delincuencia y de violencia, poder entonces convocar a unas elecciones presidenciales, que es lo que se está buscando desde hace mucho tiempo por vía de grandes potencias y de entidades gubernamentales de diferentes países. Ojalá y de una vez por todas esto se lleve a cabo y se forme este consejo de gobierno para la nación haitiana que ya lleva seis horas. Anteriormente se había hecho este consejo y no se llevó a ninguna conclusión y en el día de hoy ya seis horas lleva. Vuelvo y reitero, la reunión se está haciendo vía Zoom. Dos de ellos se encuentran en República Dominicana de esa comisión que conforma el consejo presidencial de Haití, tres de ellos en Miami, en Estados Unidos, y el resto de un total de 24 se encuentran en el territorio haitiano. Ojalá y de una vez y por todas, atención pueblo dominicano, con la situación que se está viviendo, se logre un consejo presidencial de Haití para que de una vez y por todas haya un gobierno instalado ahí, al menos, hasta que haya una convocatoria para unas elecciones presidenciales. Está la reunión en turno todavía y vamos a ver qué pasa en lo adelante, mantendremos informados sobre esta situación de Haití. Así es, Junior. Bien, vamos a estar bien atentos y ojalá que salga de esta reunión las soluciones que se requieren para que de una vez por todas reine la paz en la vecina nación. Llegó el momento de hacer una pausa, no sin antes presentarles la pregunta de hoy, ¿cree usted que prosperará en la OEA la denuncia de los partidos opositores sobre los supuestos abusos del gobierno durante la campaña? Opinen a través de nuestras plataformas digitales arroba ntelemicro5 en Twitter, en Instagram y en Facebook. Nos vamos a una pausa. Al volver, les contamos lo que dice este comunicador que obtuvo su libertad tras un reportaje de noticias telemicro. Sepa por qué hirieron a un ciudadano norteamericano. A través del programa Acércate recibimos a los estudiantes del Colegio Jesús el Maestro. Los jóvenes fueron recibidos por la vaquita disfrutando así la inolvidable experiencia de un momento rica, degustando un brindis de sus productos. Durante el recorrido, nuestro staff les impartió explicaciones acerca de la tecnología en 4K y participaron en entrevistas en las estaciones de radio. En el SEC de noticias telemicro realizaron prácticas de lecturas donde dos jóvenes fueron agraciados por su destacada participación con dos becas del Escuela Enfoque para realizar curso de locución y con este gesto contribuir a la educación dominicana y construir un mundo mejor. A través del programa Acércate recibimos a los estudiantes del Colegio Jesús el Maestro. Los jóvenes fueron recibidos por la vaquita disfrutando así la inolvidable experiencia de un momento rica, degustando un brindis de sus productos. Durante el recorrido, nuestro staff les impartió explicaciones acerca de la tecnología en 4K y participaron en entrevistas en las estaciones de radio. En el SEC de noticias telemicro realizaron prácticas de lecturas donde dos jóvenes fueron agraciados por su destacada participación con dos becas del Escuela Enfoque para realizar curso de locución y con este gesto contribuir a la educación dominicana y construir un mundo mejor. A través del programa Acércate recibimos a los estudiantes del Colegio Jesús el Maestro. Los jóvenes fueron recibidos por la vaquita disfrutando así la inolvidable experiencia de un momento rica degustando un brindis de sus productos. Durante el recorrido nuestro staff les impartió explicaciones acerca de la tecnología en 4K y participaron en entrevistas en las estaciones de radio. En el SEC de noticias telemicro realizaron prácticas de lecturas donde dos jóvenes fueron agraciados por su destacada participación con dos becas del Escuela Enfoque para realizar curso de locución y con este gesto contribuir a la educación dominicana y construir un mundo mejor. A través del programa Acércate recibimos a los estudiantes del Colegio Jesús el Maestro. Los jóvenes fueron recibidos por la vaquita disfrutando así la inolvidable experiencia de un momento rica degustando. A través Continuamos. Tras presentar su historia en noticias telemicro el comunicador Nelson Piter fue liberado tras cumplir una condena de 5 años de prisión pero no había podido salir por las deficiencias en el sistema de justicia. Yael Fernández quien ha trabajado en este caso nos trae los detalles. Al dejar atrás los muros de la cárcel Najayo Hombre Nelson Piter cuenta que tendrá que iniciar desde cero. La prisión no solo le arrebató un lustro de su vida también perdió el contacto con sus dos hijas de 7 y 15 años. Mis hijas yo sé que la más grandecita sobre todo me va a buscar y no puedo ir tú sabes tengo primero que descansar limpiarme desintoxicarme de todas esas cosas malas que escuchaba en esa cárcel de madrugada los presos de noche a todas horas. Pero de esta experiencia el comunicador dice salir fortalecido y perdonó a su expareja quien lo hizo enfrentar una justicia que precisamente según él y quienes creyeron en su inocencia fue injusta. Y en este preciso momento estoy perdonando a los que me hicieron el año. Primero porque conocí de Dios afuera y luego que entré. En nuestra condición de segundo suplente del defensor del pueblo creímos en su palabra vimos su expediente vimos su trayectoria y creemos que es un hombre que se guardó por cinco años de manera injusta pero que finalmente se hizo valer a pesar del cumplimiento de la sentencia se hizo valer lo que la ley manda. Y si no nos movemos ahí se pasa seis meses un año quizá más tiempo entonces el sistema penitenciario hay que revisarlo de arriba a abajo eso no puede ser. Con Nelson Pite se abusó la justicia no voy a decir que la justicia en sentido general sino las personas que actuaron en el caso de Nelson Pite usaron como un secuestro. El humorista y comunicador también le dará prioridad a su salud. Tras cinco años privado de libertad entre los planes de Nelson están este próximo viernes empezar a realizarse varias evaluaciones médicas aquí en la clínica del doctor Cruz Jiminyan. Primero que tú vas a tener que hacer una evaluación psicológica segundo hacer su evaluación cardiovascular eso incluye un ecocardiograma un electrocardiograma una radiografía doctora un examen por un cardiólogo hacer todas sus analíticas todas. En el 2019 Nelson Pite fue condenado por supuesta violencia de género contra su expareja sentimental y madre de sus dos hijas tras cumplir la condena impuesta seguía recluido en la cárcel Najayo hombres porque el expediente de su caso estaba extraviado. Janet Fernández Noticias Telemicro Bueno y fue condenado a 16 años de prisión en Estados Unidos el exdiputado del partido revolucionario moderno por Santiago Miguel Gutiérrez Díaz tras llegar a un acuerdo con las autoridades y declararse culpable de narcotráfico y lavado. La sentencia se produce luego que el juez rechazara la solicitud de la fiscalía de cinco años de cárcel. El magistrado consideró que la condena que se pedía era benévola con relación a los hechos que se le imputan a Gutiérrez Díaz. El exdiputado del PRM no podrá optar por la libertad condicional. Y unos 25 implicados en el caso de corrupción conocido como Medusa han admitido su culpabilidad tras arribar a acuerdos con el Ministerio Público. Algunos juristas entienden que esto no debería influir en las decisiones del juez contra el ex procurador Jan Alain Rodríguez. Nuestra compañera Xiomara Brito nos explica. El caso Medusa tiene como principal acusado al ex procurador general de la República Jan Alain Rodríguez y hasta el momento 14 personas físicas y 11 personas jurídicas se han declarado culpables. Para algunos juristas el hecho de que unos 25 imputados hayan admitido su culpabilidad y acepten colaborar con el Ministerio Público no debería impactar la decisión del juez que lleva al caso ya que esto no es elemento de prueba para el mismo. La realidad es que las declaraciones de los imputados no hacen prueba para los demás imputados. El imputado no es testigo. Sé que en ese proceso particular el Ministerio Público tiene otros testigos. Eso implica la participación individual de cada participante del hecho que se investiga y que ya está sometido a la acción de la justicia. Desde mi óptica la declaración de un imputado no puede ser prueba para condenar a otro. La negociación con el Ministerio Público se hace dentro del marco de un proceso penal abreviado que consiste en que el imputado acepta la culpa y el Ministerio Público debería solicitar una pena mínima a la que se supone podría corresponder en esta situación. Ahora habría que ver cuáles fueron los comentarios que cada quien ha hecho porque muchas veces el hecho de que tú te declares culpable no significa que lo seas. Eso se llama el plea bargains y los autores en los Estados Unidos por ejemplo dicen que muchos errores se han cometido bajo esa denominación. Dentro de los imputados que se han declarado culpables en el caso Medusa está Ismael Elías de Jesús Peña Tactuc quien de acuerdo con el documento depositado por el Ministerio Público formaba parte de las empresas que tuvieron que pagar sobornos en el plan de humanización a las principales autoridades de la Procuraduría General de la República durante la gestión de Jean Alain Rodríguez otros fueron la señora Carolina Pimentel Bonifacio Carlos Augusto Guzmán Oliver César Nicolás Pimentel Daniel Enríquez Vázquez Félix Jenny Marte Peña Francisco Alberto Vázquez Félix Fausto José Cáceres Mercedes Salcedo Disla Rafael Salvador Sánchez Reinaldo de Jesús Santos de la Cruz Lizardo José Macarrulla Martínez entre otros Xiomara Brito Noticias Telemicro Y un ciudadano dominico estadounidense identificado como Edwin Gómez de 35 años denunció que fue herido de bala en las piernas en un accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo de resurrección en el municipio de Las Terrenas en la provincia Samaná donde vacacionaba con su familia Gómez explicó que el incidente se produjo por el roce de un forwheel al vehículo del agresor identificado como Orlando Mata López quien ha influenciado a las autoridades por su supuesto poder político El señor se manda para su vehículo saca un arma de fuego me dispara dos tiros en mi pierna me dispara dos tiros en la pierna entonces ahí yo cargo al piso y de ahí sabes me trasladan hacia al al hospital después tuve que trasladarme a otro de emergencia y tratar de llegar a Santiago para operarme entonces cuando estamos aquí en Santiago que me operan me dan de alta entonces llaman de allá que yo estoy como detenido El herido dijo que agentes policiales se presentaron al centro de salud donde está ingresado para apresarlo el extranjero pidió a las autoridades que se haga justicia y las autoridades identificaron al hombre y a la mujer que fueron asesinados a tiros el pasado martes en la carretera Guayacanal de Santiago se trata de Heidi María Gabriel de 25 años alias Miguelina y Ángelo Benjamín Hernández conocido como Tres Pies sin embargo todavía no se han ofrecido detalles sobre los motivos del crimen fueron identificados las dos personas que murieron el menor de edad que fue encontrado en la escena del crimen se encuentra en Conani y estamos avanzando la investigación en el transcurso del día entendemos que podemos a través de la policía nacional dar otros detalles pero hasta el momento las muertas fueron identificadas y el ministerio público conjuntamente con el DICRIM están avanzando en las investigaciones de la mujer son velados en la residencia de su madre en el sector Villa Olímpica donde tuvo acceso la prensa en tanto el cuerpo del hombre permanece en el Inacid en el hecho también resultó herido Juan Ramón García Pichardo de 30 años alias Chachito y un cilindro de gas natural instalado en un vehículo explotó a causa de un incendio que afectó varias viviendas esto ocurrió en el sector Los Álamos en Santiago la onda expansiva provocó daños en otras residencias y muchos salieron corriendo el incendio solo dejó daños materiales el mismo fue sofocado por unidades del cuerpo de bomberos de Santiago las tres víctimas o viviendas mejor dicho construidas en bloc madera y zinc quedaron destruidas incluyendo todos los ajuares en tanto se investigan las causas que originaron el siniestro y el alto costo de los productos de la canasta familiar ha provocado que los dominicanos disminuyan las tres comidas básicas aseguran amas de casa y padres de familia mientras comerciantes dicen que algunos productos han registrado alzas entre un 10 y un 15 por ciento conectamos con Maylen Reyes que se encuentra en uno de los mercados para pulsar los costos adelante Maylen buenas noches buenas noches Elianta amas de casa así como padres de familia califican como un lujo el poder llevar a sus hogares las tres comidas básicas esto por el alto costo de los productos de primera necesidad por lo menos comida y desayuno malamente que no se puede comer carne casi mente nada de eso un plátano 40 pesos mira y dinero a 10 quien aguanta esto nadie todo está al triple todo todo está al triple aseguran que cada día se hace más difícil costear los gastos de un hogar por lo que todos en la casa deben de colaborar tendrían que trabajar los dos probablemente en la casa porque un solo de los sueldos no alcanzaría sería muy difícil tú pagar casa y también la alimentación y educación con el nivel de los salarios ahora mismo para usted sostener una familia tiene que ser un tolete de hombre antes se comía con 200 ahora con 1000 no se come otros expresaron que desde el gobierno le ayudan con los programas sociales el gobierno está ayudando a uno el gobierno está ayudando el gobierno no está metiendo la mano con la tarjeta de solidaridad mientras comerciantes dicen que algunos productos de la canasta básica han registrado alza el arroz aumentó un poquito de un 10 a un 12% aproximadamente tanto amas de casa padres de familias así como comerciantes piden a las autoridades regular los productos de la canasta básica con esta información retorno al set de noticias bien Mayla muchísimas gracias por la información y la sociedad dominicana de gastroenterología y la clínica unión médica del norte en santiago presentaron la conferencia el uso indicaciones del fibroscam como método no invasivo para detectar fibrosis o cirrosis hepática de manera más certera la conferencia fue dictada por lucy daguerre gastroenteróloga hepatóloga quien indicó que el 50% de la población mundial padece de hígado graso en república dominicana un millón de personas podría padecer la enfermedad asociada a la diabetes obesidad y consumo de alcohol por lo que se hace necesario un diagnóstico temprano de los niveles grasos hepáticos para un correcto tratamiento y aproximadamente se calculan dos millones de personas diabéticas en república dominicana lo que puede representar que probablemente un millón de estas personas puedan tener algún grado de enfermedad hepática y esto debe ser diagnosticado a tiempo esta misma charla si la hubiese dado hace un mes no la hubiese dado con la emoción que la doy ahora donde finalmente la FDA aprobó un tratamiento para el manejo de la fibrosis hepática por fin tenemos algo en el horizonte la clínica unión médica del norte inició desde hoy el uso de fibroscan desde la unidad de diagnóstico gastrointestinal no invasivo destinado a pacientes con hígado graso a partir de grado dos para un diagnóstico certero y esta noche Noticias Telemicro se convierte en la voz de los moradores de la calle 17 en la piña de los Alcarrizos los cuales continúan protestando por el cúmulo de basura y manifiestan estar desesperados escuchemos por favor le hacemos un llamado al señor ya nosotros estamos cansados de la basura ahora mismo han salido las madres de niñas de niños y niñas chiquitas en el Calventi por respecto a la basura donde hay gusanos todos los tipos de ratas ya nosotros no aguantamos más ya si de aquí a mañana no vienen y recogen esa basura se va a tirar el pueblo para la calle a protestar a quemar goma y hacerle todo para que vengan a resolver ese problema amigos allí la pregunta de hoy ¿cree usted que prosperará en la OEA la denuncia de los partidos opositores sobre los supuestos abusos del gobierno durante la campaña? opinen a través de nuestras plataformas digitales arroba ntl micro 5 en twitter en instagram y en facebook al regreso sepa que dicen sobre el traslado de un cadáver en la parte trasera de una guagua entérese donde reclaman reparación de escuela más adelante malas noticias para el lanzador dominicano Eury Pérez no se lo pierdan a través del programa acércate recibimos a los estudiantes del colegio Jesús el Maestro los jóvenes fueron recibidos por la vaquita disfrutando así la inolvidable experiencia de un momento rica degustando un brindis de sus productos durante el recorrido nuestro staff les impartió explicaciones acerca de la tecnología en 4K y participaron en entrevistas en las estaciones de radio en el set de noticias telemicro realizaron prácticas de lecturas donde dos jóvenes fueron agraciados por su destacada participación con dos becas de la escuela enfoque para realizar curso de locución y con este gesto contribuir a la educación dominicana y construir un mundo mejor a través del programa acércate recibimos a los estudiantes del colegio Jesús el Maestro los jóvenes fueron recibidos por la vaquita disfrutando así la inolvidable experiencia de un momento rica degustando un brindis de sus productos durante el recorrido nuestro staff les impartió explicaciones acerca de la tecnología en 4K y participaron en entrevistas en las estaciones de radio en el set de noticias telemicro realizaron prácticas de lecturas donde dos jóvenes fueron agraciados por su destacada participación con dos becas de la escuela enfoque para realizar curso de locución y con este gesto contribuir a la educación dominicana y construir un mundo mejor a través del programa acércate recibimos a los estudiantes del colegio Jesús el Maestro los jóvenes fueron recibidos por la vaquita disfrutando así la inolvidable experiencia de un chequeamos las informaciones del interior del país veamos lo que ocurrió en Atomallor estaremos también por San Cristóbal Elías Piña Puerto Plata iniciamos el recorrido en la provincia de Espaillat con Miguel Ángel Arroyo quien nos informa cómo terminó un enfrentamiento entre dos reclusos en la cárcel de Moca adelante Miguel Ángel buenas noches gracias Elianta buenas noches el médico legista certificó que el interno murió ahogado el fallecido fue identificado como Franklin Gómez Jiménez del municipio de San Vítor en esta provincia de Espaillat quien estaba preventivo por violencia intrafamiliar mientras que el agresor fue identificado como Melvin Luciano condenado a 20 años por homicidio el médico legista Norberto Polanco levantó el cadáver y nos cuenta lo que encontró había un recluso privado de libertad obviamente que se encontraba en compañía de otros tres ahí se produjo una situación interna entre ellos y hoy el oxiso fue sumergido en una pileta de agua en otra información Grupo Popular Los Peregrinos de Moca solicita ambulancia para traslado de cuerpos a Lina Sif ¿Alguna pregunta Elianta? Miguel Ángel ¿Y qué esperan los ciudadanos de Moca? Los residentes de Moca esperan que las autoridades competentes puedan conseguir una ambulancia para evitar que los cadáveres sean trasladados de esa forma Es la información que manejo hasta el momento Ahora pasamos con nuestro compañero Joan Elzabala San Cristóbal buenas noches Saludos gracias buenas noches Residentes en la zona de Bobó ubicados en el sector Madre Vieja Sur de este municipio cabecerra de San Cristóbal exigen a las autoridades de educación la intervención inmediata de la escuela primaria ante el deterioro que presenta Toda la estructura dentro está de caltón donde prácticamente ya la calcoma la tiene destruida Que nosotros estamos aquí abajo en el barrio Bobó estamos abandonados no tenemos calle no tenemos nada aquí abajo nada más bajan lo que necesitan de nosotros cuando necesitamos votos Las grietas y la madera podrida son parte de la problemática que presenta el recinto escolar hicieron un llamado a las autoridades de educación a poner interés ante la situación que están pasando debido a la mala condición del recinto escolar Conecto con Félix Balbuena desde Puerto Plata Buenas noches Gracias Joanel Buenas noches En los operativos que realiza la policía denominado golpeo apresó a varias personas las cuales están acusadas de cometer delitos Según la uniformada en el municipio de Altamira fue apresado un hombre por supuestamente haber violado una menor el cual será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas Los nombres se omiten por las investigaciones que aún se realizan y por razones legales También un joven que estafó al sistema 9-11 en esta ciudad será sometido a la justicia junto a otro que agredió a Samuel Antonio Núñez en esta ciudad puertoplateña En Puerto Plata Félix Balbuena Grupo de Medios Telemicro Ahora pasamos a la provincia Tomayor con nuestro compañero Argelis Reyes Muchas gracias Buenas noches Agentes policiales adscritos al Departamento de Investigaciones Criminales junto al Ministerio Público investigan la circunstancia en que murió la joven Ginette Morla quien supuestamente fue golpeada y violada por personas hasta el momento desconocidas en la comunidad San Valerio del paraje Paso Sibao de esta provincia Según las investigaciones arrojadas dichas heridas se la provocara una persona masculina en proceso de identificación que en momentos antes se encontraba con la fallecida ingiriendo bebidas alcohólicas en un negocio de ventas y distribución de estas propiedad de la fallecida Con relación a este hecho la Policía Nacional mantiene detenidos a tres personas para fines de investigación Todo el mundo por aquí la quería El que hizo ese daño yo espero en Dios que Dios haga su justicia aparte de la policía y eso porque eso mire es un caso muy fuerte En una segunda información con la coordinación de José Cerulle el FEDA y otras instituciones quedó iniciada la Feria de Arte Gastronomía y Ciencia en la finca La Chamoscada del municipio Sabana de la Mar Esta feria ecoturística que inició el día de hoy culmina el 14 de este mes y tiene como fin promover las atracciones turísticas la gastronomía y lo que se produce por personas de las diferentes comunidades de esta localidad De mi parte es todo lo que tengo desde esta provincia Tomayor Ahora conecto con Sandy Familia quien se encuentra en Elías Piña y tiene más informaciones Buenas noches Sí, gracias Buenas noches Construir obras en los pueblos cercanos a la frontera ayudaría a crear incentivos para que los ciudadanos no abandonen la zona según dijeron los residentes de la comunidad Sabanamula en Elías Piña Ellos entienden que la implementación de servicios básicos como la construcción de carretera y el acueducto sería clave para mantenerse en sus hogares La única condición de que así no tenemos que emigrar de nuestro territorio de este distrito municipal Sabanigüero Y queremos también la construcción de la carretera de aquí de Sabanamula al Palitar que es intransitable Sandy, pero según tengo entendido hoy se inauguró un parque allí en Elías Piña ¿Dónde fue exactamente? Así es Elianta la Junta Distrital de Sabanigüero y el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo inauguraron un parque central en la comunidad Sabanamula precisamente para apoyar a los residentes de la zona Este jueves también estos organismos entregaron un cementerio completamente remozado en el distrito municipal de Sabanigüero aquí en Elías Piña Esa es la información Ahora retorno con ustedes Gracias Sandy por la información Bueno y tenemos una excelente noticia Nuestra corresponsal del grupo de medios Telemicro en la provincia Monseñor Noel David Daniel Rodríguez será reconocida por la filial de Bonao del Colegio Dominicano de Periodista Esto a propósito de celebrarse este viernes el Día Nacional del Periodista por su destacada trayectoria esfuerzo y valiosos aportes a su comunidad y al país a través de un ejercicio ético y responsable Rodríguez será reconocida por el gremio que agrupa a los comunicadores de la República Dominicana Nuestra periodista expresó su gratitud por la distinción que le otorgará la Junta Directiva de la CDP de Bonao y precisó que esta acción la motiva a seguir haciendo un trabajo digno apegado a la verdad y a la ética También agradeció al grupo de medios Telemicro por darle la oportunidad de desarrollarse en el periodismo en el periodismo en hora muy buena David Aña te mereces eso y mucho más Allí la pregunta de hoy ¿Cree usted que prosperará en la OEA la denuncia de los partidos opositores sobre los supuestos abusos del gobierno durante la campaña? Veamos las respuestas a través de Instagram dice Elsa Faride a estos políticos de oposición los intereses personales están por encima de los intereses de su país República Dominicana muy lamentable tenerlo presente para un futuro Ramírez dice solo le queda llorar lo que sucede es que los dominicanos no somos masoquistas Daniel dice la OEA sabe muy bien del prontuario de esa asociación Irma dice van a decir aquí vienen de nuevo y ahora juntos para enrollarnos en ese bulto electoral ¿Cómo está la encuesta señor director? la tenemos a través de la red social ex tenemos que el 80% entiende que esto no va a prosperar y un 20% entiende que sí hacemos una nueva pausa al volver les diremos donde incautaron equipos con los que depredaban Río enteres en los detalles de los nuevos aviones que adquirió el país a través del programa acércate recibimos a los estudiantes del colegio Jesús el Maestro los jóvenes fueron recibidos por la vaquita disfrutando así la inolvidable experiencia de un momento rica degustando un brindis de sus productos durante el recorrido nuestro staff les impartió explicaciones acerca de la tecnología en 4K y participaron en entrevistas en las estaciones de radio en el SEC de Noticias Telemicro realizaron prácticas de lecturas donde dos jóvenes fueron agraciados por su destacada participación con dos becas del Escuela Enfoque para realizar curso de locución y con este gesto contribuir a la educación dominicana y construir un mundo mejor a través del programa acércate recibimos a los estudiantes del colegio Jesús el Maestro los jóvenes fueron recibidos por la vaquita disfrutando así la inolvidable experiencia de un momento rica degustando un brindis de sus productos durante el recorrido nuestro staff les impartió explicaciones acerca de la tecnología en 4K y participaron en entrevistas en las estaciones de radio en el SEC de Noticias Telemicro realizaron prácticas de lecturas donde dos jóvenes fueron agraciados por su destacada participación con dos becas de la escuela enfoque para realizar curso de locución y con este gesto contribuir a la educación dominicana y construir un mundo mejor a través del programa acércate recibimos a los estudiantes del colegio Jesús el Maestro los jóvenes fueron recibidos por la vaquita disfrutando así la inolvidable experiencia de un momento rico el presidente Luis Abinader encabezó este jueves la ceremonia de entrega de dos nuevos helicópteros Augusta Westland AWB-169 de Leonardo Company adquiridos por la Fuerza Aérea como parte del equipamiento de las instituciones castrenses las aeronaves serán utilizadas para aumentar la capacidad de respuesta del Estado dominicano a las distintas operaciones como combate al narcotráfico migración ilegal evacuaciones médicas eventos de desastres naturales incendios forestales y búsqueda y rescate en situaciones extremas estas dos aeronaves son parte de un total de cuatro que serán adquiridas bien amigos y seguimos para contarles que miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental SEMPA acompañado del subdirector regional incautaron un camión cargado de material extraído desde el río Tireo en el distrito municipal del mismo nombre en el municipio Constanza Provincia La Vega Los agentes del SEMPA atendieron la denuncia hecha a través de redes sociales sorprendieron en fragrancia a varias personas extrayendo arena del río logrando incautar un camión marca Isuzu color blanco sin ningún tipo de permiso medioambiental y con la presencia del presidente de la república Luis Abinader el jurista escritor y periodista Nanfi Rodríguez puso en circulación el diccionario jurisprudencia electoral definiciones y criterios jurisprudenciales de las sentencias del tribunal constitucional y del tribunal superior electoral se informó que lo publicado este jueves es la segunda parte del diccionario de jurisprudencia constitucional presentado el año pasado con la ponderación del expresidente del tribunal constitucional Milton Ray Guevara cuando salimos de la de la adicción a España tratamos de regresar a un intento de constitución que fue digamos que una estrella fugaz por utilizar una expresión de un amigo que está aquí presente que es el prólogo estuvo a cargo del presidente de la junta central electoral romanja que es liranzo órgano que auspicia la obra bien amigos y seguimos revisando otras informaciones para contarles que el alcalde del municipio de santo domingo este manuel jiménez entregó el monumento a la biblia construido en la parte frontal del faro a colón y la capilla o santuario nuestra señora del rosario el síndico informó que ambos espacios formarán parte de la oferta de turismo religioso en esa demarcación y se integran al conjunto de espacios turísticos veamos que nos trae Saori Fiallo las informaciones internacionales adelante Saori buenas noches gracias buenas noches hoy iniciamos dándole continuidad a lo que ha generado muchas polémicas se trata de la investigación que se lleva a cabo en el país Perú seis ministros le han renunciado a la mandataria Dina Boluarte por el caso Rolexgate Dina Boluarte se salvó de un proceso de destitución en medio del caso Rolex el congreso rechazó la admisión de dos mociones de vacancia o destitución contra ella que cuenta con una investigación preliminar por parte de la fiscalía de la nación por dicho caso pasamos a los Estados Unidos una jueza del país norteamericano ordenó dar albergue seguro a los niños migrantes que cruzan la frontera la jueza defiende el llamado acuerdo flores que obliga desde hace décadas al departamento de seguridad nacional a brindar protección a los menores que cruzan la frontera solos pero exime a aquellos que viajan acompañados seguimos en la nación norteamericana las tormentas en el estado de Nueva York han dejado un muerto y casi 50 mil residentes del área triestatal sin electricidad los avisos de inundaciones costeras siguen vigentes para las áreas más afectadas al otro lado del mundo en Medio Oriente los israelíes hacen acopio de alimentos agua y generadores por temor a una represalia de Irán tras el ataque en Damasco mientras Benjamín Netanyahu advirtió a Irán sobre posibles ataques con la frase a quienes nos hagan daño haremos daño y finalizamos con estas imágenes impactantes del primer ser humano que tiene en su cuerpo un riñón donado por un cerdo se trata de Rick Sleiman la primera persona en recibir un trasplante de riñón de un cerdo modificado genéticamente se fue a casa este miércoles después de que le fuera dado de alta del hospital apenas dos semanas después de su innovadora cirugía gracias por su sintonía feliz noche para todos tras la pausa en los espectáculos los detalles de la inauguración de la maravillosa exposición de arte Van Gogh y en los deportes Wander Franco tendrá que esperar para resolver su problema e intentar regresar a las grandes ligas los detalles luego de la pausa a través del programa acércate recibimos a los estudiantes del colegio Jesús el Maestro los jóvenes fueron recibidos por la vaquita disfrutando así la inolvidable experiencia de un momento rica degustando un brindis de sus productos durante el recorrido nuestro staff les impartió explicaciones acerca de la tecnología en 4K y participaron en entrevistas en las estaciones de radio en el SEC de Noticias Telemicro realizaron prácticas de lecturas donde dos jóvenes fueron agraciados por su destacada participación con dos becas del Escuela Enfoque para realizar curso de locución y con este gesto contribuir a la educación dominicana y construir un mundo mejor a través del programa acércate recibimos a los estudiantes del colegio Jesús el Maestro los jóvenes fueron recibidos por la vaquita disfrutando así la inolvidable experiencia de un momento rica degustando un brindis de sus productos durante el recorrido nuestro staff les impartió explicaciones acerca de la tecnología en 4K y participaron en entrevistas en las estaciones de radio en el SEC de Noticias Telemicro realizaron prácticas de lecturas donde dos jóvenes fueron agraciados por su destacada participación con dos becas del Escuela Enfoque para realizar curso de locución y con este gesto contribuir a la educación dominicana y construir un mundo mejor a través del programa acércate recibimos a los estudiantes del colegio Jesús el Maestro los jóvenes veamos que nos trae Sol Bautista en las informaciones del arte y el espectáculo Sol buenas noches buenas noches muchísimas gracias Elian también encuentro desde la Plaza de la Cultura en la inauguración de la maravillosa exposición de Van Gogh titulada la experiencia artística inmersa en la inauguración de Van Gogh y la Gracias. 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 Chequeamos lo que nos trae Juan Carlos de Choco Santana en la información deportiva. Choco, buenas noches. Gracias y buenas noches. Iniciamos como de costumbre con el Béisbol de Grandes Ligas que hoy celebró una jornada diurna. Pocos partidos porque recuerden que inician los encuentros, series de fin de semana, incluyendo el debut de Juan Soto en Nueva York. Será mañana contra Toronto. Pero vamos a ver cómo estuvieron los resultados, señor director. Y precisamente José Ramírez, Mr. La Para, el hombre de Villa Majega, Emperavia, provincia al sur de República Dominicana, remolcando carrera ahí y pues siendo parte importante en la victoria de los guardianes en la jornada de hoy. Atención José Luis, porque ahora es Iván Herrera que está conectando profundo por el left. Cuadrangular para Herrera, su primero en Grandes Ligas, Cardenales 8, Miami 5 en esta jornada del jueves. Y pues los piratas, señores, logrando su sexta victoria en siete partidos en esta joven temporada del 2024. Un equipo que no está en los planes de ser contendor, pero la pelota es una caja de sorpresas, mis amigos. Hay que hablar de una noticia lamentable para el joven, espigado y talentoso Eury Pérez, lanzador dominicano que será operado de tomillón, reconstrucción en el codo de lanzar y perderá todo el 2024. Señor director. El derecho dominicano de los Marlins, Eury Pérez, se someterá a una cirugía a Tom y John y se perderá el resto de la temporada del 2024, dijo el presidente de operaciones de béisbol del equipo, Peter Bendix. Pérez, de 20 años, empezó a sentir molestias en el codo el pasado 14 de marzo y la velocidad de su recta de cuatro costuras decayó de 98 a 95 millas por hora. Japón albergará partidos inaugurales de grandes ligas en la temporada del 2025 y podrían ser disputados por los Dodgers de Los Ángeles y los Cachorros de Chicago, según medios. Los partidos inaugurales de las grandes ligas estadounidenses se celebrarán el 19 y 20 de marzo en Japón, informó el comisario nipón de ese deporte. Los atléticos se marcharán de Oakland al final de esa temporada para jugar temporalmente en un estadio de ligas menores cerca de Sacramento, hasta que se complete la construcción de un nuevo estadio en Las Vegas. El primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata rechazó la solicitud de revisión de medida de coerción de garantía económica requerida por los abogados del pelotero Wander Franco, quien está siendo acusado de abuso sexual a una menor. La solicitud buscaba suprimir las medidas de coerción que le fueron impuestas a dicho imputado y que en su lugar se le diera libertad pura y simple. Franco pagó dos millones de pesos como garantía económica exigida por el juez que ordenó su libertad condicional y tiene que comparecer cada mes ante las autoridades mientras continúan las investigaciones. Rafael Nadal se dio de baja del máster de Monte Carlo debido a una lesión con lo que retrasará el inicio de su preparación para los torneos de arcilla antes del abierto de Francia y extiende su ausencia del tenis desde enero. La dominicana Marilady Paulino está en la lista de las primeras atletas confirmadas para participar en el estreno de la temporada de la Liga Diamante a celebrarse el próximo 20 de abril en China. Paulino tendrá la oportunidad de competir en los 400 metros femeninos contra otras medallistas en la final del Mundial del año pasado como la polaca Natalia Kaczmarek y la atleta de Barbados Sada Williams. El Instituto Nacional de Educación Física INEFI se reunió con varios coordinadores regionales maestros de educación física y dirigentes deportivos con la finalidad de relanzar los Centros de Iniciación Deportiva Escolar CIDE e implementar el programa de identificación de talento de los alumnos. La actividad estuvo encabezada por Alberto Rodríguez, director ejecutivo de INEFI quien exhortó a los coordinadores a someter propuestas de capacitación y ejecución de eventos con miras a mejorar el deporte escolar en sus comunidades. Sin dejar de reconocer que enfrentará a un oponente experimentado y de mucho peso el dominicano Eric Minipakman Rosa pronosticó una victoria contundente sobre el mexicano Yudel, el guerrerito Reyes, en la pelea estelar donde estará en disputa el título gold de las 108 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Bien, esta cartelera de boxeo será para mañana viernes en el pabellón de esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Con esta información concluimos nuestra participación. Feliz resto de la noche, Eliandra. Igual para ti, Choco. Feliz noche, amigos. Nosotros así ponemos punto final a esta emisión de Noticias Telemicro siempre dándoles las gracias por su sintonía. Que tengan todos dulces sueños y que descansen.